Estas muy agresiva, por todo te molestas Una razón debe haber para que hayas cambiado tu forma de ser Será porque ya no te beso, en las mañanas como antes mi amor Será que nuestra fantasía, se ha perdido en la rutina Volvamos a empezar, con nuevos besos y tiernos abrazos Para salvar este amor del fracaso, estamos a tiempo aún Hagamos otra vez, el amor con aquella locura Que nos dejaba ese dulce cansancio Volvámonos a querer, volvámonos a querer Hagamos otra vez, el amor con aquella locura Es que tengo la esperanza, de amarnos otra vez Otra vez, otra vez, el amor con aquella locura Seamos amantes principiantes, que aprenden a multiplicar Hablamos otra vez, el amor con aquella locura Como soñar no cuesta nada, iremos a la luna Y hagamos el amor, hagamos otra vez El amor con aquella locura Muñequita linda, desesperado, asustado Así me encuentro yo Hagamos otra vez, el amor con aquella locura Porque es bella, irremediablemente bella Muy bella, otra vez, el amor con aquella locura Que nos dejaba ese dulce cansancio Volvámonos a querer, volvámonos a querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!